¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! A continuación regresamos con la trampa. Tenemos a Gloria con nosotros. Hola, Gloria. ¿A quién le quieres poner la trampa, corazón? A Saúl, mi novio. Tu novio. A ver, ¿por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué rollo? Lo que pasa es que vi un mensajito que no me gustó y lo borró luego, luego. ¡Ay, ama! A ver, ¿por qué anda borrando mensajes, mi compa? Para que no se acumulen ahí. ¿Con quién se está mensajeando? Ahorita regresamos con la trampa enseguida. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo. No se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Ahora, el momento más temido por los que duermen con el celular debajo de la almohada. La trampa. Vamos con la trampa, tenemos a Gloria con nosotros. Dice que le quiere poner la trampa a su novio porque le encontró unos mensajitos muy sospechosos. ¿De qué estás sospechando tú, Gloria? ¿O qué estás viendo ahí? Siento que tiene algo que ver con mi amiga. A ver, espérame, ¿con tu amiga? Ay, no, qué horror. ¿Por qué sospechas de tu amiga? Si lo tienen, van a cimor. ¿Qué es eso, van a cimor? Es que lo esconde. No, eso es feo. Una opción de que cuando alguien te manda por Instagram un mensajito, en cuanto lo abres y no te sales y te vuelves a meter... Se borra. Ya se borra. Neto. Ay, yo no sé hacer eso. Ay, no vas a... Te lo juro, me enseñaste. Pues sale delito, mamá. Yo no sé, se los juro. Por favor. Oye, a ver, ¿y qué onda con esa persona? O sea, es tu amiga, entonces. Sí, alcanzé a ver su fotografía y sí, se me hace sospechoso, la verdad. Ajá, ¿y le reclamaste a tu novio o no? Pues quiero saber primero, agarraré alguna evidencia para caerle bien y a ver qué sacarle primero. Oye, ¿pero él ha hecho algo vacío? ¿Por qué dudas? No, pues ya cambió demasiado, ya no me quiere invitar a salir o cositas, como que está cambiando demasiado. Oye, tú dijiste hace rato que se mensajea con la amiga, entonces tú ya sabes que se mensajea con ella. Está alcanzé a ver su fotografía, pero sí, un mensaje como... Necesito prueba. ¿Y qué tal si te están haciendo una sorpresa o algo así? Híjole, se la regresaría. Ah, ok. Oye, pero a ver, espérame, son novios apenas, ni siquiera marido y mujer, y luego tú ya le andas revisando sus cosas personales, Gloria, o sea, ¿cómo está eso? Está loca. No, pues ahora sí que teníamos la confianza, pero si está empezando él a hacer las cosas mal, pues para qué estar ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría si le marcamos y nos damos cuenta que pues anda con tu amiga, que ¿cómo se llama la amiga? Griselda. ¿Y qué pasaría si nos damos cuenta que anda con alguien más? Jesus. Pues la mando por un tubo a los dos. Ok, a ver. Vamos a marcarle, tú nada más, no haga ruido. Ay, ay, ay. ¿Para qué le revisan? ¡Cállense! No. Esta pajuelona enmaizada que no sabe que si tú le andas revisando, le va a... Hola, ¿se encuentra Saúl? Sí, soy yo. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Oye, te marco porque te acabas de ganar un viaje todo pagado a unas playas mexicanas. ¿Cómo está eso que me gané? ¿Un viaje? Sí, lo que pasa es que por la compañía de celular que tienes, entraste automáticamente a esta rifa. Y salió su nombre, no sé si le interese. Si no le interesa, yo puedo llamar a otra persona. Ah, no tengo que pagar nada. No, es completamente gratis. Incluye el hotel, el hospedaje, los vuelos y la comida. Nada más, obviamente, si usted pudiera dejarle propina a las personas de servicio, eso estaría increíble porque eso no está incluido. Está bueno. Sí me interesa. Aparte, le damos un más uno. También le solicitamos que usted ponga como un review del servicio y del hotel para que crezca nuestra información en redes sociales, para que tenga buenos comentarios. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Tenemos dos opciones de playa. ¿Se puede ir usted a Cancún o se puede ir usted a Puerto Vallarta? ¿Cuál le interesaría más? Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Sí, usted sí tiene todos sus papeles, ¿verdad? Sí. Incluye un más uno. Yo ya tengo su nombre completo. Necesitaría registrar a su acompañante. ¿Cómo se llama? Gisela. ¿Y cuáles son sus apellidos? Gisela. Ok. Oiga, una pregunta. Bueno, ahorita le voy a pedir toda la información, su fecha de nacimiento y todo esto. ¿Esto sí lo tiene? Sí. Ah, perfecto. Oiga, Gisela no tiene ningún inconveniente de viajar con usted fuera de aquí, del país, ¿verdad? No. Ok. Nosotros le podríamos, le vamos a regalar una cena romántica, ya que esto es un fin de semana. O una cena. No sé si quiera hacerla romántica o no con Gisela. Sí, sí, Teresa. Ok. Le vamos a poner, casi siempre utilizamos un pastelito y le ponemos ahí felicidades o algo así con chocolate. ¿Qué quiere que le coloquemos? Un corazón. ¿Y alguna dedicatoria, algún mensajito? ¿Le podemos poner un papelito o algo así? ¿O qué quiere usted? Nosotros se lo vamos a realizar. Te amo. Te amo. Perfecto. Tal vez contemos con música en vivo. Todavía no está confirmado. ¿Gusta dedicarle alguna canción o decirle que, no sé, algún aniversario, que lo sorprendan o algo así? Sí, la de los temerarios. ¿Cuál? Ah, pues, la que sea de los temerarios. Temerarios, no importa cuál. Ok. Oye, y te la tenemos otra sorpresa. Fíjese que yo soy Paola Saso del Bueno, la Mala y el Feo. Este es un programa de radio y tenemos a su mujer en la línea. Hermana, aquí está tu querido. Qué bonito aniversario, ¿eh? Estúpido. ¿De qué? Feliz aniversario, ¿verdad? Y con mi amiga, estúpido. No es nada de su amiga. Ah, sí, con ella te vas a ir, ¿verdad? Ahí termina todo, a la ch... No me lo esperaba con esa... Graciado, te pasas. Amarrate en los pantalones, que... Dime algo, habla. No te quedes callado. Esta fue... La Trampa. Vamos a regresar con la enchufada. Sí. Feo, tenemos el teléfono de una señora pastelera. ¡Guau! A ver, ahorita regresamos enseguida para hacerle una broma. No, la vamos a enchufar. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? El avión volando por el océano Pacífico. Ah, pensé que iba caminando. Cuando de repente sale la azafata y dice, señores y señores, esto ya valió madre, ya valió madre. Ay, no, cállate. Se nos quemaron todas las alas y la gente... ¡Ah! ¡No me cae! ¡Oye! Y Pao Sasoquíbe en primera clase. ¿Qué? No, yo... Obviamente, obviamente dice Pao... Yo me muero. No, Dios mío, ¿por qué? ¡Ah! Y lo dice la azafata. Tranquilos, tranquilos. Lo bueno que todavía nos quedan muslitos y pechuga. No haber alas, pero... Yo a esa doña le hago un... ¡Jaduquen! ¿Carnicería el pelón? Hola, ¿tiene buche de puerco? ¡Ah! ¿Que si tenemos buche de puerco? ¡Sí! ¡Sí tenemos! Pues ya no trague tanto. ¡Hijo de tu... ¡Enchufada! Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. Gracias a la gente que nos manda mensajes en las redes sociales. Arroba, bueno, mala, feo. ¡Ey, Pao! Pelón. Feo, enchúfense que a mi prima, a mi hermana. Enchufados están. Dale, dale. Esta morra es pastelera, feo. O sea, ¿qué van de pastelera? Pídele un pastel y le damos el pato. Uno rico, ¿eh? Sí, bueno. Con la muchacha que hace los pasteles, por favor. ¿De parte de quién? De Andrés. ¿Andrés? Sí, es que... Ok, dígame. Sí, me dieron su número que usted me podía hacer de todo tipo de pasteles. Ah, claro que sí. Tenemos para bodas, 15 años, primeras comuniones. ¿Para qué tipo de venta lo necesita? Eh, para un funeral. ¿Perdón? Sí, un pastel para un funeral. ¿Y, para un funeral? Es que pienso morirme la semana que entra y quiero dejar el pastel ya listo. Señor, creo que se equivocó de número. No, espéreme. Pues sí, me dieron el número. Yo sé que me voy a morir la semana que entra. Quiero dejar un pastel para el funeral. Digo, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Estás jugando, señor? No, no, no estoy hablando en serio. Necesito que me haga un pastel para el fin, para esta semana. ¿De verdad? Ok. Sí, es un pastel vegano. ¿Perdón? Un pastel vegano. ¿Un pastel vegano? Y no quiero que me lo haga muy dulce porque de eso muero de diabetes. Sí, yo hago pasteles de tres leches y de lo que usted quiera, pero para un funeral. Disculpe, señor. Pero, ¿cómo de tres leches? Lo quiero sin leche y sin azúcar. Necesito que me haga un pastel de grillos. No puedo hacer un pastel de grillos. Está jugando, ¿verdad? Bye. Espéreme. ¿Qué tipo de pastelería? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué te pasa, tú? Otra vez. Me caen gordas las pasteleras así. El día que te mueras, te vamos a dejar nomás la cabeza afuera. Ay, no. Por si te pareces que hay en tierra. Bueno. Sí, soy el mismo, el del diabetes. Pues, amor. Señor, usted está jugando, ¿de verdad? Mire, me dijo que podía hacer el pastel tres leches y yo soy vegano. Señor, disculpe. Yo no hago para ese tipo de evento que usted quiere. Si usted puede, buscarlo en otro lado. Yo no lo hago como usted lo quiere. Yo solo hago para 15 años, bodas, primeras comuniones, cumpleaños. Para una festividad bonita, no para un funeral. ¿Qué tipo de pastel me dijo que hacía? A ver. De tres leches, con plan. Ay, qué rico. No me puede hacer uno de cinco, pero que sea leche de gallina. Señor, está usted jugando. Bueno, de avestruz. Señor, por favor, no me moleste, ¿ok? Pues, hay leche de almendra. Que no saquen leche de una gallina. Está jugando. Adiós. Bájame. No, pobre señora. ¿Cómo le harán por dañar las almendras? O leche de cabra, ¿puede ser de cabra? No, eso. Ay, 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 no te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Ura, shau. Ura, shau. ¿Te gustan las rancheras, los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. Ni que fuera mi mamá. Ni yo quiero saber toda la verdad. Bueno, nuestra querida psicóloga Sandy Caldera nos va a decir si es bueno o no. No se vayan. ¿Uno cuando tiene una relación? Orale. Ay, oh my god. Oh my god. One, two, three, four, five. ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando con ti. ¿Estás hablando conmigo? Oiga, no, ya neta. Cuando uno tiene una relación, de repente, pasan cosas que dices, ay, ¿se la contaré? ¿O no se la contaré? Porque a lo mejor ahí se enoja. ¿O no se enoja? ¿Qué hago, Diosito? ¿Qué hago? Ayúdame. Y luego, no encuentro la respuesta. Y tú vas por las calles de la amargura. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando comienza la relación? Cuando apenas comienza, o sea que no hay tanto sentimiento, como que te cuentan cosas. Sí. Ya después como que tú dices, oye, ¿te acuerdas cuando? No. Sí. A mí me lo aplicaron. ¿Eh? Sí. ¿Tú cuentas? Ya no se acuerda. ¿Tú cuentas cosas? No todo. Si no te preguntan y cuentes, güey. Sí, güey, o sea. Pero no contar. O sea, ¿omitir es mentir? ¿Quién sabe? No necesariamente. No, yo no creo en ustedes. Yo creo en la psicóloga, en la diosa. ¡Pótara! ¡Sandy Caldera! ¡Hola, Sandy! ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo están? ¡Hola, Sandy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hello! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué se hace? ¿Hay que tener 100% de transparencia y honestidad con tu pareja o no? ¿Qué es lo más saludable? Ahí les va. Lo ideal, lo ideal, ¿ok? Sería vivir con una persona con la que tú pudieras ser tú siempre. O sea, poderle contar todo, ser transparente, etcétera. Ni que fuera vídeo, cálmense, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo ideal, ¿ok? Pero, ¿por qué vamos ocultando? Vamos ocultando justamente porque desafortunadamente, chicos, creemos que es que se va a enojar, es que no puedo ser yo, es que no puedo decirle esto porque, uy, o sea, me la va a hacer de emoción. Miren, amores, si ya empezamos con eso, aguas, pero ¿qué creen? Todo mundo lo hace, tristemente. O sea, todo mundo guarda sus secretitos. Sandy, pregunta, con el paso del tiempo y de guardarle esto y aquello y aquello, ¿nos vamos convirtiendo en dos personas a la vez o no? Sí, y aparte, ¿sabes qué pasa? Vas polarizando la relación porque cuando tú te enteras de las cosas, lo que tú dices es, no me duele lo que pasó, me duele que me lo ocultaste. O sea, me duele que, por ejemplo, no me tuviste la confianza. Ahora, fíjense bien, si la relación empieza con mentiras o con secretos, yo la verdad creo que va a condenar al fracaso. O sea, entiendo un secretillo de que, por ejemplo, vamos a pensar, un secretillo de que, ah, es que, pues, no sé, un amigo me tiró el can, pero yo no le hice caso, entonces a lo mejor me quedo callada. Yo no lo haría, les voy a decir por qué. Porque yo digo, si yo no le hice caso y yo no temo nada, yo creo que hay que decirlo, ¿sí? Pero la gente lo ve como algo inofensivo. Y no, no es inofensivo. ¿A qué te refieres cuando dices que ocultar cosas lleva rumbo al fracaso? ¿A qué? ¿Al divorcio? Pues, literalmente, es que las mentiras y los secretos tienen patas, pero, ok, las mentiras y los secretos tienen patas cortas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tarde o temprano se van a descubrir. Entonces, aquí la pregunta para toda la audiencia es esta. O sea, ¿quieres que tu pareja lo descubra por sí sola o quieres tú tener la confianza de decírselo? ¿Y qué tal si no me descubre? Mejor la dejo que ella. Siempre se va a descubrir. Siempre se va a descubrir. Oye, ¿y cómo se puede trabajar esto, mi Sandiosa? De que inicias y de repente decir una verdad, a veces la verdad incomoda y a veces, pues, de todos modos, aunque le digas la verdad, se va a enojar. ¿Cómo trabajarlo para tener una relación sana y honesta? Fíjate a mí, Pau, esa pregunta, no tienes idea lo maravillosa que es porque te voy a decir algo. Esto parte del amor propio. Si yo soy honesto conmigo y si yo me amo y si yo literal me respeto, yo no puedo caminar por la vida siendo hipócrita. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar, Pau, tú y yo somos amigas, porque esto no pica nada más en las parejas, ¿ok? Tú y yo somos amigas y nos contamos entre comillas todo, pero después descubres que siempre guardo algo, Pau, que siempre guardo algo, que siempre, como que tú te abres conmigo, pero yo no. Entonces va a llegar un momento que tú vas a decir, ¿sabes qué, Sandy? Pues no eres mi amiga, ¿no? No eres mi amiga, como tú me dices. No, 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 es que no. No, es que es dando y dando. Exacto, es la reciprocidad. Entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo lo trabajas? Ok, esta persona soy yo. Exacto. Esta persona soy yo. Si así tú me amas, perfecto. Pero si por algo no me puedes amar, bueno, vamos trabajando o de plano me voy o te vas. Porque si voy a estar en una relación donde no puedo ser yo, chicos, no vale la pena. Claro. No vale la pena. Sí, porque hay mucha gente que cambia al inicio y se finge ser súper astérico y una personalidad que no son y luego ya sacan el cobre. Y todos tenemos algo, un lado oscuro, señores. El feo. O sea, el feo. Oye, un lado oscurísimo. Prieto, hijo de la... Pero yo ese lado sí lo conozco bien. Ya se lo conoció. ¿Y qué opinas de eso? Muy bonito, ¿verdad? Es a veces difícil lidiar con... Como le digo, cierre los ojitos. Ay, Dios santo. Sí. Sandy, ¿dónde la gente si tiene preguntas se pueden contactar contigo? Seguirte en las redes sociales también, por favor. Claro que sí. En las redes sociales estoy como Sandy Caldera. Sandy Caldera. Y estoy también en el 619-451-7037. Y obviamente aquí en mi casa, el bueno, la mala y el feo. Feo, defiende tu lado oscuro, por favor. No, quiero ver el de la Pau. No, aquí no hay oscuridad. ¿En serio? Su pareja gasta y gasta y gasta en cosas que son completamente innecesarias. ¿Quién su paquete sirve? De verdad. Márcanos y cuéntanos qué cosa. 1-8-5-5-5-3-70-3-1-0-0. Se le va todo en gastar en cosas que ni ocupa la vida. ¿Qué cosa innecesaria compra tu pareja? A ver, ya regresamos, ¿eh? Hay veces que uno gasta en pura tontería y luego más cuando no es tu dinero. ¡Ay, Chayo! ¡Qué bonito! ¿Tu pareja en qué gasta? Ese gasto innecesario que le dices, ¿pero por qué lo haces? Cuéntanos 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. Ahí difiero un poco, Pau Saso, porque si es el dinero de tu pareja, es tu dinero. Porque el padre es hijo. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Ah, bueno. Ah, no. Lo que es tuyo es mío. No, lo que es tuyo es los dos, güey. Hay hombres que no gastan un peso. Pero las viejas y uno sí lo gastan. Y luego las mujeres se gastan todo. Eso sí. Eso sí. Mira, ahí te va. Y en cosas innecesarias. La Chayo ya tiene tres licuadoras. ¿Qué? Porque una muele mejor y la otra más o menos. Y le digo, ¿y a qué horas usas cuál o qué pedo? No, pero por si se da la necesidad de que tenga que mular mucho. No manches. Sí, claro. Tres mendigos y no son de cincuenta. Son de doscientos y algo cada una. ¡Hala! Tres navajas con una con dos. ¡Qué pudiente eres! No manches. Pero cocina la Chayo. O sea, por lo menos las dos. Sí, pero nunca he usado dos de ellas. A ver, tenemos aquí que... Hola, Enrique. Saludos, carnalito. ¿Qué gasto innecesario hace tu pareja? Papi, arriba papá. Estamos hablando de gastos innecesarios que tu pareja comete. Porque es un crimen, ya. Yo mero soy el gastalón. Tengo el mismo vicio de pelón. Los juguetes. ¿Azúcar? Oye, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto ha sido el juguete más caro al que le has invertido? El juguete más caro... Bueno, es un Messenger Z. ¿Qué? Que lo compré. En México me costó dos mil quinientos pesos. ¡Agarra ayuda psicológica! Ciento y pelos de dólares. Oye, Enrique... Por lo que te hicieron. ¿Y tu esposa qué? Ya te dijo, ya bájale a los monitos. Pero son coleccionables, muchachos. Sí, 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 sí. ¿Ya que hay un incendio ahora? Digo, cálmate, cálmate. Digo, esto en el futuro, con esto podemos pagar la universidad de los niños. Sí, sí. Oye, y tu mujer, ¿cuál es su gasto innecesario? Porque todos tenemos. Ah, los utensilios de cocina. ¿Por qué? ¿Por qué? Igual que la chayo. ¿Qué compró? Cazuelas. Y lo peor es que en mi cocina. Ah, no, la chayo sí, loco. Ay, no. A ver, ya tenemos a Roxana con nosotros. Esa Rox, qué peteado. La Rox. Hola, Roxana. Hola. Hola, Roxana. Hermosa. Hola, Pelón, arriba de la América. ¡Claro! No, 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 estamos hablando de cosas innecesarias. No te desvíes, Roxana. Tú, gastalona, debe ser de las que compra cosas que no necesita. No, yo estoy buscando un Sugar Daddy para que me compre todo lo que yo quiera. Bueno, a ver, Roxana, ¿qué quieres que te compren? A ver, ¿en qué gastarías todo el dinero del Sugar? No todo. Hay viajes, lencería, un buen auto. Mmm, lencería. ¡Tuviera buena! Yo creo que está toda gorda y vieja la Roxana. No, Roxana, describe tu cuerpo. A ver. Descríbete. Se ríe como gorda también. Descríbete, venga, Roxana. 90, 60 y revienta. No, sí. 250 libras. Pues está pomponia, como les gustan, chavos. ¡Uras mentiras de la Roxana! ¿Color de cabello? A ver, una foto, Rox. Rojo, color rojo, soy peli roja. ¡Ay! Sabrosa. Es seguro calzón matapasiones. Pero casada, ¿no, Roxo? Estás casada. 45, 45 años. ¡No, Natan! Como recetada del doctor, chavos. Tu chugardería ya va a estar muerto, yo creo. Sí. ¡Órale, feo! ¡No, que estás loco! 50 años de diferencia si le llevas. Entre 20 y 30 se agarra una, pero esta no, ya caducó. Oiga, tenemos a Arturito. Arturito, ¿cómo estás? Oye, ¿en qué gasta tu pareja? Que dices, qué innecesario es este gasto. Pues es mi ex, pero antes era cuando gastaba mucho una vez. Yo tenía 60 mil dólares que me estorbaban en la bolsa. No manches. Y se los di. Y nomás lo único que yo mire qué hizo fue pintar las paredes de la casa. O sea, ¿le diste el dinero para que remodelara la casa y no hizo nada? ¿Y lo demás? Sí. Sí, lo demás no sé. A lo mejor se fue para México. O se la gastó con el pintor, con el Sancho. En una vez. Sí, con el pintor, el bueno. A ver, yo quiero saber en qué gasto innecesario hace tu vieja pelón. ¿Mi vieja? Yo digo que el gimnasio, güey. ¿Por qué? No se le nota. Qué payaso eres, neta. Qué malo, qué malo eres, neta. Se te ha gastado todo. Gordo, te lo juro que voy, gordo. Le digo, cancela eso. Qué malo son, neta. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Purro Show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.